CNN Expansión.com es presentado por Cadillac. Comienza una nueva semana y ahora resulta que la opinión de la gente común vale mucho para el gobierno. Sabremos qué tan comunicativo es México. Hay acomodo de platas tectónicas en Santander y en este maratón no avanza la ignorancia. La mejor manera de avanzar en los negocios es contar con la información de primera mano. Esta semana concluyen algunas de las consultas en materia de telecomunicaciones que organiza el Instituto Federal de Telecomunicaciones y que buscan integrar los comentarios, opiniones y aportaciones de cualquier interesado en distintos temas en la materia derivada de la reforma aprobada en 2013. Uno de ellos es la discusión del anteproyecto para la comercialización de servicios móviles por parte de operadores móviles virtuales como Virgin Mobile. Entre los dilemas están la transparencia, la calidad en la atención al cliente, así como los procedimientos para resolver fallas. También está el tema de la autorización de arrendamiento del espectro radioeléctrico para fomentar un uso más eficiente del espectro y así aumentar el acceso a más usuarios con mejores términos de calidad y precio. Entre otras de las consultas que están por finalizar se discuten los derechos de las audiencias, el Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias y las medidas de operación para exposición máxima de humanos a radiaciones. El objetivo oficial de estos ejercicios, una vez finalizados, es someter a consideración las opiniones en el Pleno del IFT y de ser aprobadas, incluirlas en los lineamientos para su posterior publicación en el Diario Oficial de la Federación. A partir del sábado 29 de agosto y hasta el domingo 6 de septiembre se llevará a cabo el ejercicio cívico de participación ciudadana para que vecinos de las calles aledañas a la avenida Chapultepec opinen sobre el ya polémico Corredor Cultural Chapultepec destinado a ser el nuevo ícono de la capital. El proyecto que encabeza el gobierno del Distrito Federal se planea que funcione como corredor cultural con muros de exposición, galerías, espacios para artistas, internet gratuito y la ampliación de áreas verdes hasta llegar mediante un parque lineal a la Glorieta de los Insurgentes. Los trabajos comenzarían en septiembre y durarían aproximadamente 18 meses, además de que se generarían alrededor de 13.500 empleos directos e indirectos según prevé el gobierno del DF. Sin embargo, las organizaciones vecinales aseguran que los únicos beneficiados serán los empresarios. Desde este mes, los vecinos se han reunido para definir las medidas que impidan esta obra millonaria que gracias a la inversión privada directa no se utilizarían recursos públicos, por lo que no generará deuda para el gobierno, dicen. Los resultados de las consultas serán publicados el próximo martes 8 de septiembre, aunque ya está quedando bastante claro que el proyecto no será bien recibido. Este lunes, Grupo Financiero Santander sesionará para proponer a su director general y presidente ejecutivo, Marcos Martínez Gavica, como el nuevo presidente del Consejo de Administración de dicha institución financiera, en sustitución de Carlos Gómez y Gómez, quien deja el cargo por razones de jubilación. A la dirección de Santander llegaría Héctor Grisi, director de Credit Suisse en México, los últimos siete años. De aprobarse los nombramientos, Martínez tomaría la presidencia a partir del primero de enero de 2016, mientras que Grisi ocuparía la dirección general el primero de diciembre de este año. Recordemos que en septiembre de 2013, Marcos Martínez logró la colocación más alta en la historia de la bolsa mexicana de valores y la tercera del mundo en 2012, después de Facebook y de Japan Airlines. Esto al obtener 4.062 millones de dólares, superando así el récord de Telmex en 1991 y 1992. Gracias a esto y otras jugadas maestras, el aún director general de Santander puso su granito de arena y logró que los inversores voltearan con más interés hacia México y de paso aseguró su promoción. Este domingo se realizará la edición 33 del Maratón de la Ciudad de México y como en años anteriores, recorrerá la Ruta de los Juegos Olímpicos de 1968. El evento cuenta con 11 patrocinadores oficiales y uno principal, de entre los que destacan marcas deportivas, bancos y empresas de telefonía. En 2014, representantes de la industria turística en México indicaron que el impacto económico del evento en el país aún es muy bajo en comparación a la derrama de más de 200 millones de dólares que generan los realizados en Nueva York o Chicago. Para ponernos en perspectiva, México apenas generó poco más de 100 millones de pesos el año pasado. Eso sí, el de la Ciudad de México ya está colocado dentro de los 100 mejores maratones del mundo y quienes logren completarlo ya son ganadores. Los mejores resultados se obtienen trabajando en equipo. Los esperamos el próximo lunes con la información de primera mano.